Como parte de la Semana del Cooperativismo 2024, el sector femenino también fue incluido, con un taller brindado este jueves 25 de abril. La idea fue celebrar la fecha de la mujer cooperativista y recibir información importante que apliquen en su vida diaria y en cada una de las agrupaciones que representan. La asistencia fue cuantiosa al taller que se enfocó en el tema de marca personal con propósito. El resaltar por lo menos, el visibilizar que existe un día de la mujer cooperativista, somos más de un millón de cooperativistas en Costa Rica y en su mayoría somos mujeres, entonces visibilizarlo es muy importante, pero también en el caso de nosotros las mujeres necesitamos como ir refrescando, refrescando en el caso de hoy que es personalizar la imagen, diríamos, pues siempre hay algo que aprender, aun cuando ya tenemos varios años de estar en este mundo del cooperativismo, siempre hay algo nuevo que aprender, más cuando se trata de jóvenes que vienen con nuevas energías, con nuevos estilos, entonces es importante y necesario. Y siento que a nivel de otras cooperativas o a nivel de Senecop, Bimbocop, por decir algo, ahí se necesita todavía incorporar más la dirección de mujeres, incorporar más el liderazgo de mujeres, que es muy importante pero que se ha tratado como un tema difícil, porque hay campos que están ocupados desde muchos años y no se le da la oportunidad de ingreso a alguien nuevo. Entonces, bueno, a nivel de altas direcciones es donde vemos un poquito flojo la parte de participación de la mujer. En otros campos como servicios, ahí sí se ve más relevante lo que es la proyección de las mujeres. La semana del cooperativismo que organiza Uncosur culmina este viernes 26 de abril con un acto cívico en la Escuela Pedro Pérez.